¿Desde qué edades podrían estar nuestros niños y niñas, comenzando con el uso de productos de tabaco? La edad de inicio que se ha identificado en las encuestas está alrededor de los 10 años. Es decir, hay que prestar atención desde muy chicos y no hay diferencia entre porque es un chico o una chica. Tenemos que mirar igual porque en el caso de los jóvenes, Panamá tiene una epidemia de tabaquismo de jóvenes de 13 a 15 años. Piden a los padres prestar atención a los artículos que sus hijos llevan a casa. Un cigarrillo electrónico puede tener la apariencia de un bolígrafo. Bueno, nos preocupa más el consumo en las regiones fundamentalmente de las comarcas indígenas y Bocas del Toro, que es donde también identificamos unas prevalencias más elevadas en adultos. Por supuesto que también la región metropolitana de salud, por el acceso que tiene a la innovación de productos. Una encuesta realizada en el 2017 señaló que el 6% de los escolares entre 13 a 15 años usan estos productos. A mediados de este año se actualizarán estas cifras. Se estima que cerca de 2.000 defunciones al año en el país están relacionadas al consumo de tabaco, ya que 8 de las 10 principales causas de muerte están asociadas precisamente con el uso de estos productos o la exposición a su humo tóxico. En Panamá está prohibido el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco con o sin nicotina. Varios expedientes al Ministerio Público, el último por el orden de los 850 mil dólares que está en la zona de Atlántico, pero a nivel de estos cuatro años han sido millonarias las incautaciones. En febrero Panamá será la sede de la décima conferencia de la OMS para el control del tabaco, seguido por la tercera reunión para la eliminación del comercio lícito de productos del tabaco. Jenny Caballero, TVN Noticias.